Es una presentación de Latin Pro Insurance Es loyalty sin miedo al éxito Get a boost Y fortalezca su sistema inmunológico Justy Language Aprenda a hablar inglés Hablando Aguacate Express Envíe más y pague menos MP Blind Mucho más que buen gusto Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela EBTV Store La tienda virtual De EBTV para ti Los Rocks Gourmet Donde la comida También es tradición Metro Baitimóvil Y su tienda en el Doral ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles Sean todos bienvenidos Al mediodía Yo soy Carlos Acosta Y les acompaño de la reina De los inicios Del fin de semana Me acompaña la catuar Jessica Bayer ¿Cómo estás señora Acosta? Feliz lunes Feliz lunes Feliz inicio de semana Para todos Es un placer Estar nuevamente Con todos ustedes Aquí al mediodía Y como siempre les digo Hoy hubo un poquito de orden Sí Se ve muy bien Sí pero de orden Me lo puse yo Se ve muy bien En serio Me lo dijo Me lo dijo yo Carmen Esto se me ve aquí Pero bueno Gracias Como siempre les digo El equipo de MyClock Es un equipo A number one Lo tratan usted Como usted se merece Como un príncipe Como una princesa ¿Se siente tú allá? Sí como no El viernes pasé por allá ¿Señe la manito? Unos retoques Me cambié de color Ella está ahí Y le ponen ahí Mi mimosita Y ella Además viernes Entonces yo se mimosé A todo el fin de semana A partir de ahí Chico Entonces está como Como salido aquí Como en casa Ay está mucho mejor Bueno Chico no me ponía Estas combinaciones Desde que mi hija Cumplió 15 años Imagínese usted Bueno mis queridos amigos No vinimos a hablar De mi combinación Ni vinimos a hablar De Si no vinimos a hablar De noticias ¿Por dónde quiere empezar? Bueno lo primero Que hay que hacer referencia Es a una frase Que justo antes de De entrar al programa Volví a leer Una frase que le dijo El señor Vladimir Villegas A Leopoldo Castillo En su entrevista El día de ayer En entrevista de BTV La oposición No tiene vocación De poder Profunda frase Y en cambio El régimen ¿Cómo traduciríamos Yandri Que es de margarita? Cuando la gente Tariota Hambre ¿verdad? Son hambrientos De poder Están indigestados De tanto poder Bueno pero eso Lo vamos a hablar Más adelante ¿Qué tal si vemos La encuesta Mi querida Catuar? Vamos a ver Que nos las pongan En pantalla Tiene que ver Con tema de acá En Estados Unidos Ahora nos puso dos Ahí está perfecto Bueno el senador Vincent Graham Senador republicano Por demás Advierte que habrá Disturbios en la calle Si Donald Trump Es procesado ¿Usted cree que Habrá disturbios? No habrá Lo están incitando Es decir ellos Están incitando A los disturbios No le interesa No le interesa A usted no le interesa Si hay disturbios No hay disturbios Bueno mira Yo le voy a decir Una cosa Yo creo En que el discurso Político Obviamente tiene Una influencia Entonces Si alguien no pensaba Hacer disturbios Y sale un tipo Con una cuota de poder Y lo de tipo Lo digo con Toda conciencia De lo que estoy diciendo Que tiene su cuota de poder Fue electo senador Por un distrito electoral De los Estados Unidos De América Diciendo Si lo meten preso Prácticamente Está amenazando Como pasó El 6 de enero A esta hora Exactamente Que van a movilizar A su gente Y que pasó Si yo fuera Ustedes iría Hasta el Capitolio Y le reclamaría A Mike Pence El discurso político Tiene una influencia En sus seguidores Habrá que ver Si será replicado Por otros republicanos Cercanos a Donald Trump Yo pienso O por el propio expresidente Tú sabes A lo mejor La gente dice Bueno pero tú no tienes El poder que tiene Lo responsable sería Que el propio Donald Trump Salga adelante Y diga Le pido a todos Mis seguidores Que tengamos confianza En la justicia De esta gran nación En el equilibrio De poderes De esta gran nación Y que esperemos De forma Confiando En la constitución De los Estados Unidos De América La resolución De este caso El problema Es que ese personaje Declara siempre Todo lo contrario Imagínese usted Que puso en tela De juicio La labor del FBI Cuando allanaron Su residencia Diciendo que seguramente Lo habían sembrado Yo no tengo nada No solamente No tengo nada No solamente No tengo nada En contra del expresidente Trump Por el contrario Como venezolano Y como ciudadano De este país Un profundo agradecimiento Por haber Visibilizado Internacionalmente Y haber liderizado La ofensiva diplomática En contra del régimen De Nicolás Maduro Mucho se habría tardado A la comunidad internacional En terminar de aceptar Lo que estaba pasando Si Donald Trump No le da el espaldarazo Que le dio al gobierno Twitterino Que el gobierno Twitterino Después no hizo nada Con ese respaldo Esa es otra cosa Esa es harina De otro costal Usted le dan Un millón de dólares Usted ve si los invierte Usted ve si los invierte Los dilapida O se los roba Yo no estoy diciendo Que se robaron El dinero Te voy a poner un ejemplo Yo le doy un carro Pues vamos a quitarlo Usted verá Si lo deja estacionado Ahí hasta que se dañe Por no usarlo O lo usa para recorrer Y para sacarle provecho Bueno eso fue lo que pasó Pero vuelvo y repito El mensaje tendría que ser Confiar en la justicia Bueno Que tal si Tocamos la marimba Dele Con cual otra información Venimos Vamos a comenzar Con justamente esa El tema De Donald Trump Y La Confianza en la justicia Está flanqueado Por donde lo mires Tiene un Tiene Tiene varios procesos abiertos En tema de taxes E impuestos Tiene abierto otro proceso Por el tema Del asalto al Capitolio Y ahora tiene otro proceso Por haberse quedado Con documentos Clasificados Y los informes financieros Que si bien también Tienen que ver Con los taxes Tiene también que ver Con la Con la Con la banca Porque haber Inflado Sus propiedades Para pedir crédito Es una cosa Eso es con la banca Y con el IRS Es pichado He ganado poco Y no te voy a Para no pagar Lo que te tengo que pagar Y no declaro Lo que realmente tenía Que declarar Ahora Vuelvo y repito La justicia De este país Se encargará Paso al otro tema Y vio lo que es que La FM de Colombia Público Aquí lo tengo ya Revelan los correos Que probarían Nexos Del hermano De Piedad Córdoba Con Alex Saab Pequeña Perla Que decían Ahí está Iván Córdoba Hermano de la senadora Del pacto histórico Piedad Córdoba Se encuentra en la cárcel Con una medida De aseguramiento Solicitado en extradición Por la justicia De los Estados Unidos En relación al narcotráfico Vamos a ver Si más abajo Aparece El tema De estos Correos electrónicos Ahí está Sin embargo El papel de Álvaro Córdoba En la historia De su hermana La senadora Que lo visitó En la cárcel De La Picota Durante la campaña Va mucho más allá Y es el tema De la extradición Y tiene que ver Además Sobre la investigación Sobre la relación De Córdoba La política Y Alex Saab La Corte Suprema Investiga a Piedad Córdoba Por su relación Con el empresario Barranquillero En falsos negocios En Venezuela Y de convertirse En una pieza central Del gobierno Del régimen De Nicolás Maduro Ahora bien El fin de semana O finalizando la semana Antes de llegar Ay entrevistaron Ay la esposita Pobrecita muchacha Vale Cita mija Sí Pobrecita muchachita Pidiendo Por la liberación De su esposo Ay que los Estados Unidos Le están montando Las pruebas Injusticias Imagínese usted Le niegan el derecho Al debido proceso Sí sobre todo Le han negado Uy eso mire Eso han pospuesto Y todo precisamente Para respetar El debido proceso Para que nada se filtre Señalaron algunos medios De comunicación Porque le publicaron La foto al hombre De braga anaranjada Mire por cierto Yo de anaranjado Y lo de pobre También lo estoy diciendo A propósito No es otra cosa Que una rehén Del régimen De Nicolás Maduro Mire la entrevista Que le hicieron en BTV ¿Cómo que se llama Esta señora Que la está entrevistando? No ni idea Ay pobrecita Esa niña Primera vez que la veo Ay decita Camila Camila Fabri de Saab Poecita Vamos a escucharla Vamos a escucharla Vamos a escucharla Vamos Clasificado Y no clasificado Que tenían ayer Como 26 de agosto Fecha límite Están traduciendo Para que Alex Saab Entiendan Que está en una cárcel americana Pecita criatura Mire seguimos con más información Mientras nos arreglan allí ¿Qué más tenemos? Se le perdió el celular El celular Que tiene Evito lindo Chicos le han robado el celular A Evo Murado Y está más asustado Que Pablo Gallinero Por no decir la expresión Como Porque temen que se filtre información. ¿Qué información temes que se filtre, Evo? Chicos, ¿qué puede tener Evo en el celular? Es celular que tiene... ¿Qué conversaciones podrá tener Evo Morales en ese WhatsApp que tiene el celular de Evo Morales? Usted dice que se guardó una foto del negro y por eso es que está rotando. Ay, yo no sé. Le robaron el celular a Evo Morales en Bolivia y la policía lanzó un mega operativo para evitar que se filtre su información. El expresidente estaba en un acto de campaña cuando le sustrajeron el aparato. Eso pueden ser dos cosas. Imagínese usted. O a lo mejor tiene esos grupos que están ahí, están coloteando el tipo. Y ahí aprovechan los amigos de lo ajeno y se los llevaron. O puede ser alguien de su entorno que dice, a ver acá. Uno no sabe, uno no sabe. Lo cierto del caso es que Evo anda cantando la canción. Ese celular... ¿Qué habrá en el celular de Evo Morales? Estará la receta. Porque tú sabes que él es el principal consejero del analfabeto del Perú. De Pedro Castillo. Con razón le ha ido tan mal a Pedro. Hasta el vestuario lo asesora. Con razón le ha ido tan mal, vale. Pobrecito. O sea, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Bueno, el celular de Evo Morales está desaparecido. Y vamos a cerrar con una información que es más especulación que información. Hoy hay una reunión importante de la curia diosesana en el Vaticano. De el Papa con todo el consejo de cardenales. Se especula que el hombre podría dimitir. Casi 200 cardenales en Roma desatan los rumores sucesorios. La última reunión plenaria fue en 2014. Francisco les explicará las consecuencias de lo que él llama la reforma vaticana y la situación de las cuentas y los proyectos para el jubileo de 2027. Y parece que este fin de semana el Papa visitó la tumba del primer Papa, que ahorita no me viene el nombre, que dimitió. Ah, ¿el primero que dimitió? El primero que dimitió. Ah, no sabía. El primer Papa, ¿verdad que era el primer Papa? El primer Papa que renunció. Mira, chica, qué buen dato, porque hasta ahora sí. Estaba visitando la tumba. Cuando dimitió Benedicto XVI, que por cierto hay una película espectacular que se llama Los dos Papas, que termina los dos viendo un juego de Argentina versus Alemania, Ratzinger con el Papa Francisco. Muy buena película, muy buena película. Celestino V. Celestino V. Gracias, Yante María. Nosotros no, mira, Google Boy. Está votado, papá. La productora no. La película es de la chica de María Encina Matura. ¿Qué chica? Ah, María Encina Matura. Ah, bueno, mientras Google Boy andaba con una causa de la productora. Aquí tenemos a todo el mundo en noticias. Aquí está, aquí está, aquí está un equipo de producción multidisciplinario. Bueno, lo siento, el caso es que, ajá, que le pregunte al pana Google, ya está listo. Le preguntó a la productora y aquí está, Celestina, es la que, Celestino V y María Encina Matura. Este fin de semana estaba por allá el Papa, casualmente o no casualmente, no sé. Mira, aquí está César, le gustó, le gustó Camila. Mire, César, métase, bueno, los mandamientos de la ley de Dios dicen que no se meta con la mujer del prójimo. Pero si usted se quiere meter con la mujer del prójimo y quiere pecar, peque con la mujer que le dé la gana, pero no con la mujer de un narco, yo. Es peligrosísimo. Papá, eso es carne envenenada, mi hijo. Lo ponen a chupar gladiolos. Súper peligroso. Eso no importa que esté preso, papá. Eso no importa que esté preso. Usted se mete con la mujer de un narco, papá, y ay, mi rey. Dice que, ay, que venga que yo la consuelo. Ay. Complicado. Déjame no decir tu nombre completo, brother. Ya sé que te ubique. Antes de irnos, señora Costa, noticia súper importante, que suspendieron el lanzamiento de la misión Artemis I, que estaba prevista para las 8 y 33 de la mañana, hora de acá, de Miami. Y hablando con Yandri Mosca, mira, Miguel Ángel estaba haciendo una entrevista en ese momento, creo que a Tamara Sujú, sí, a Tamara Sujú, estaba terminando la entrevista, y ya viene a la joya, y me meto en el schedule de la cosa y decía 8 y 33 minutos. Yo dije, a las 33 empiezan, y empezó a botar humito por debajo. Yo dije, ya viene, bueno, ahorita la película, ¿no? Y la cosa. Y el canal de la NASA listo, y de pronto, papá, suspendido. Parece que hay una falla en uno de sus motores. Una falla, hay una fuga de hidrógeno. Una fuga de hidrógeno, y los mecánicos dijeron, epa, para aquí. Hay otra, como le dicen ellos, otra ventana abierta para ese lanzamiento, y podría ser el próximo viernes, ese viernes, antes de que finalice esta semana, que va corriendo. Así es. Pero veremos si... A la cara posterior, lo que llaman la cara oscura de la luna, porque dicen que ahí que hay agua, mira. Es que supuestamente esa misión, o sea, el cohete que van a lanzar va a tener una trayectoria muchísimo más larga de cualquier cohete que ha tenido hasta ahora. O sea, incluso el primer cohete que ha tenido... Entonces, ya vaya la primera mujer a la luna, con otras personas. Primera mujer y primera afroamericana. Exactamente. Y lo que se tiene previsto es que si todo sale muy bien, entonces utilizar esa misión, que es Artemis, ya sería creo que Artemis III, la que iría por primera vez a Marte. Estoy sorprendido de los conocimientos astronómicos, no astrológicos, astronómicos. Es que ese tema es bien interesante. Yo me había quedado en los 50 años, aunque sí es verdad. Claro, cuando el presidente Kennedy, y ya con esto nos vamos a ir a la pausa, cuando el presidente Kennedy dice, antes de que finalice la década, vamos a poner un pie en la luna, ya estaba caminando todo el proyecto, y en 1969, tan, los tipos van y ponen el pie en la luna. Neil Armstrong, Collins y Aldrich. Luego de ahí, ¿por qué no han vuelto? Pues resulta que todos estos laboratorios están investigando, y para eso iban los muñecos. No son muñecos normales, son maniquíes, pues. Son muñecos que van equipados de una serie de sensores, para ver si no han cambiado las condiciones y puede ir un ser humano nuevamente. Como fue hace 50 años. Exacto. Entonces. No, y lo más sorprendente de esto, que esto sí me enteré yo hoy, leyendo en profundidad, es que esa misión puede ser utilizada para el primer viaje a Marte, señora Costa. ¿Usted va a llegar a Marte? Ah, bueno, yo no sé. Dice, yo jamás pensé que iba a llegar a Marte. Ya estamos aquí. Pausa y regresamos. Ya venimos. Ha, ha, ha. Ha, ha. Gracias por ver el video.